Presidente, bienvenido. Reitero las palabras de quienes me han precedido en este atril. Gracias por acompañarnos en las últimas semanas, en los últimos meses, en actos importantes, directamente vinculados con esa vocación que estamos intentando reconvertir en arma de futuro a través de su puesta en valor, que es la raíz histórica y cultural de esta tierra. Hemos estado contigo hace unos meses en Salamanca para impulsar la actual conmemoración del octavo centenario de su universidad. Hemos estado en León en un reconocimiento público de la cuna, el origen de León como parlamentarismo moderno. Hemos estado en Salamán, hemos estado en Palencia más recientemente también para impulsar el conjunto de actuaciones en España como consecuencia del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Por cierto, Burgos va a acoger este fin de semana una reunión de la comisión correspondiente del Comité de las Regiones de Europa en torno a esta materia. Y hoy has querido presidir como símbolo de compromiso y de impulso la firma de dos importantes, de dos trascendentales. Te lo dice el presidente de la comunidad, pero también un burgalés de a pie que conoce la trascendencia y la vieja aspiración de lo que hoy aquí se ha plasmado en protocolo y estoy convencido se va a concretar en realizaciones, en obras y en puesta en valor. En primer lugar, la firma de un convenio, siempre la colaboración entre tu Gobierno, el Gobierno de la Comunidad, la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento, para dos objetivos fundamentales. Por fin, rehabilitar, recuperar este impresionante edificio renacentista, monumento nacional, tantos años dejado un poco a su albur, sin un proyecto sólido y seguro, que gracias al buen entendimiento de las partes firmantes del protocolo, gracias a la sensibilidad y generosidad de tu Gobierno y de tu ministro de Cultura, va a acoger, a partir de la realización de las obras definitivas de recuperación, no solo unos usos universitarios muy notables que van a acercar al centro de la ciudad las actividades o algunas de las actividades de la universidad, sino un servicio cultural, un equipamiento que también compartimos, como es el relacionado con ese archivo histórico documental, que es titularidad estatal, pero que es de gestión autonómica, como lo son algunos otros equipamientos. Esta va a ser, presidente, en los términos que conocemos, la inversión más importante del Ministerio de Cultura en los próximos años en la Comunidad de Castilla y León. Una inversión con la que vamos a hacer realidad lo que, desgraciadamente, suponía una excepción en el caso de Burgos. Era la única provincia, la única capital de Castilla y León que no había renovado ese archivo documental tan importante para conocer la historia en los documentos, en las bases históricas, y que en este momento no se encontraba en las mejores condiciones, ni de trabajo para los profesionales, ni tampoco de acceso para las personas y para los investigadores. En segundo lugar, hemos también presenciado la firma de otro protocolo semejante. En este caso, un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León, en relación, precisamente, a otro equipamiento que compartimos, también de titularidad estatal y de gestión de la Junta de Castilla y León. Hablamos del Museo de Burgos, y yo quiero decir que es un museo ejemplar, que es un museo magníficamente gestionado, que es un museo que en sus piezas, desde la arqueología hasta el arte más moderno, es un buen ejemplo de cómo se potencia esa difusión de los valores históricos y los valores artísticos. Pues bien, en virtud del convenio que hoy hemos firmado, logramos también una meta y un objetivo que teníamos hace mucho tiempo marcado. Vamos a ampliar ese museo, y no lo vamos a ampliar para un uso cualquiera, siendo todos unos usos notables. No, con la ampliación de la casa de Miranda a la casa de Melgosa, con las obras que ahí se van a ejecutar, con las obras que ahí va a ejecutar la comunidad autónoma, y estamos hablando seguramente de una inversión superior a tres millones de euros, vamos a dotar a la ciudad de lo que la ciudad venía reclamando. Vamos a hacer justicia, y en mi caso concreto hago justicia también a la palabra dada a un gran burgalés, a un gran artista burgalés, a Luis Saez, que falleció ya hace algunos años, y que poquito antes de morir nos hizo el honor, desde la confianza, delegarnos una parte muy importante de su obra, con una visión personal de la unidad de esa obra, de la gestión de esa obra, de la divulgación de esa obra, pero también pensando en la pléyade de artistas contemporáneos burgaleses, a los cuales la ciudad hasta este momento les había ofrecido un espacio, un espacio moderno, un espacio también en el propio centro de la ciudad para esa exposición y divulgación y mantenimiento de sus obras. Creo que es, en definitiva, también un objetivo magnífico de ciudad. Un objetivo que viene en el centro de la ciudad, norte y sur, al otro lado del Arlanzón, en las dos partes, a crear y a generar un círculo de carácter cultural y de carácter histórico que dota a Burgos de unas características muy ejemplares. Yo no me puedo olvidar hoy aquí tampoco, porque hemos hablado de colaboración, de otro equipamiento compartido con el Gobierno de la Nación en la titularidad y en la gestión autonómica, como es la Biblioteca de la Ciudad de Burgos, que hace tan solo cinco años, en el año 2012, también veía, con una inversión superior a 15 millones de euros, una reactivación en lo que es el Hospital Viejo de San Juan, en el propio Camino de Santiago, y que también es una fórmula magnífica de colaboración que yo quiero agradecer. Por eso hoy, el día de hoy, es tan importante. Dentro de esos esfuerzos, yo hoy me tengo que acordar de una forma muy intensa y con mucho orgullo a los casi 60 profesionales públicos que en esos tres equipamientos vienen sirviendo a unos objetivos que son de cultura, que son de historia, que son de presente y que son también de futuro. Y de la mano de todos esos valores, en una ciudad que se ha dotado, además, no hace muchos años, y creo que lo estamos ya todos evidenciando y también disfrutando, de un conjunto de equipamientos directamente vinculados con ese hecho científico y cultural tan importante como es la cuna del primer europeo, Atapuerca, muy cerquita de aquí. Está el complejo del solar de caballería y no muy lejos de aquí están los equipamientos y los propios yacimientos, feliz y magníficamente también gestionados. Una ciudad en la que se aunan tres bienes declarados patrimonio de la humanidad y no hay muchas en España ni en Europa. Hablamos de Atapuerca, hablamos del Camino de Santiago y hablamos de la Catedral Gótica de Santa María. Pues la catedral, por fin, también es para todos los burgaleses un centro de atención en el pasado, en el presente y, sobre todo, cargado de futuro. Como aquí se ha recordado, en el año 2021 se celebrará el octavo aniversario de la apuesta de la primera piedra de esa catedral. En un proyecto de ciudad, en el proyecto en el que cabemos y estamos todos, en un proyecto generoso también y inteligente, la ciudad lo quiere celebrar. Y lo está ya celebrando. Y este año 2018 ya habrá celebraciones, acontecimientos y programación cultural en la que todos, el Estado y la Junta de Castilla y León, las restantes administraciones y también la sociedad civil, vamos todos a participar. Pero es muy importante, presidente, vas a tener luego la oportunidad de comprobarlo. En el año 2021 se van a cumplir también 25 años de lo que ha sido la mayor rehabilitación y restauración histórica de un cacho monumento patrimonio de la humanidad como es la Catedral de Burgos. 25 años de esfuerzos públicos y privados desde que aquella estatua de San Lorenzo en la portada de la Catedral nos avisara a los burgaleses que estábamos orgullosos de ese gran templo, de que algo estaba pasando. De que nos sentíamos muy orgullosos, pero habíamos desatendido en el tiempo el mantenimiento de la Catedral. 25 años después, será en el 21, más de 30 millones de euros de esfuerzos públicos y de esfuerzos privados, en lo que es también un ejemplo paradigmático en el mecenazgo y en la participación de la sociedad civil. En el año 21 estará completamente rehabilitada la Catedral. Este mismo verano comienzan las obras que compartimos la Junta con el Cabildo para rehabilitar, para restaurar las últimas piezas que se pueden restaurar, que son las correspondientes al Trasaltar y a algunas piezas de Bigarni que se encuentran básicamente deterioradas. Será también un ejemplo de cómo defender, de cómo proteger, de cómo rehabilitar y cómo poner en valor el conjunto de nuestro patrimonio histórico y de nuestro patrimonio cultural. Para ello, vuelvo a decir, hay un proyecto de ciudad, hay un proyecto magnífico, hay un proyecto que trasciende en el que estamos todos enganchados y al que seguiremos enganchados allí donde estemos en el año 2021. La Catedral, la puesta en valor. Y en este punto, ya para finalizar, y puesto que buena parte de la tarea que sabes que yo te iba a trasladar, pues me la ha realizado una vez más el alcalde de Burgos, sumarnos. Para rematar tantas otras cosas, Burgos lo estamos viendo, yo te he acompañado también en lo que fue la llegada de la alta velocidad a León y a Palencia previamente y hablábamos en el momento del desvío en venta de baños de esa aspiración que tenemos los burgaleses, de ese compromiso que incluso institucional y políticamente hemos asumido con ellos. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que tú hoy nos traes noticias y de que tú hoy además incorporas ya al conjunto de tus muchas preocupaciones la de culminar cuanto antes esa infraestructura. La de concebirla, además, en clave de lo que va a ser vertebrar el norte y el noroeste de España, porque teniendo sentido la llegada a Burgos, tiene mucho más sentido que Burgos sea el eje que nos conduzca a través de Miranda al País Vasco y a través del País Vasco a Europa. Y, por lo tanto, yo creo que el presidente de la comunidad, finalizando sus palabras, lo que hace es reiterar y firmar de la cruz a la raya lo que el alcalde, con mucho cariño y con mucha lealtad, te ha transmitido. Sabes que te queremos, sabes que te apreciamos, sabes que confiamos siempre y mucho en ti y también queríamos que en un día de gozo en Burgos, porque muchas cosas de nuestro pasado y de nuestra historia se ponen al día, se hacen presente, también sigamos hablando del futuro, que es el futuro de los burraleses, que es el futuro de todos los castellanos y los leoneses y que es el futuro de este gran país que compartimos y que tú presides, querido Mariano, que es España. Por todo ello, por tu esfuerzo, por tu esfuerzo permanente y por tu presencia constante, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos.